Hola, mi nombre es Igor Grimaldo y yo soy gerente del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de IPAE Acción Empresarial. Lo primero que tienes que hacer es analizar tus estados financieros. Entonces tú dices, oye, pero me van bien. A ver, agárrales el año pasado y el año pasado y agarras 4 o 5 años. Entonces tú dices, oye, este año te fue mejor. No, pues es que ahora no se vende tanto o el precio no... Ok, pero eso es una visión que puede ser mejorada. Porque yo digo, agarro cada una de las partidas del estado financiero y empiezo a sacar porcentajes sobre las ventas, sobre los volúmenes, sobre los ingresos por ventas. Entonces ahí te das cuenta tú las eficiencias que puedes hacer dentro de tu empresa. Pero solamente analizando tu empresa, mucho más rico sería si tú a partir de esto, tú haces un análisis de estados financieros, de las competencias o de empresas similares. Porque del benchmark salen iniciativas súper buenas, súper interesantes. Esta comparación de análisis financiero con otras empresas es clave, fundamental. Porque ahí tú dices, yo quiero ser tan eficiente como tal empresa. Correcto, es fundamental identificarla. Es un proceso, es una metodología que nosotros ponemos a su disposición con el programa Acelera Más. Ahora bien, eso es del lado de los costos. Pero es importante decir que una empresa es tan buena como sus procesos. Si tú no tienes una misión de lo que eres, si tú no tienes mapeados tus objetivos estratégicos, si tú no tienes funciones por cada uno de tu personal, si tú no tienes que cada uno de su personal tenga KPIs, que son indicadores clave de desempeño, si tú no haces reuniones de procesos para definir cómo puedo ahorrar en cada uno de los procesos, y ojo, cuando tú haces decisiones no es que voy a ahorrar en un proceso, no. Tú haces revisión de todos tus procesos. Existen una serie de oportunidades para identificar. Y la gente lo que tiene que hacer es sentarse a revisarlo. Nosotros nos ponemos al servicio con el programa Acelera Más para ayudarlos a esto. Y realmente se ven reducciones de costos de un millón, dos millones, tres millones. Realmente es plata que en este momento de aceleración les va a convenir y les va a ayudar a no bajar precios. De hecho, las iniciativas de ahorro son iniciativas que reducen los costos. Nosotros decimos que para desarrollar las iniciativas de ahorro de costos, una cosa cuando tú identificas las iniciativas. Dices, ah, ya puedo hacer uno, dos, tres, cuatro. Luego, ¿qué haces? Priorizas. O sea, las cuantificas. Oye, ¿cuánto me cuesta esto? ¿Cuánto me cuesta esto? ¿Qué recursos voy a aplicar? ¿Qué tiempo me va a demorar? ¿Está alineada con mi visión y misión? Ok. Cuando tengo eso, digo, oye, y ahora, ¿cuál es hago primero? ¿Cuál es hago segundo? ¿Cuál es hago tercero? ¿Ok? Y ahí es donde viene el plan de desarrollo de iniciativas de ahorro. Tú no puedes decir, voy a hacer un proceso de optimización del Barça. Entonces yo voy a decir, voy a contratar puros nueve, puros delanteros. ¿No es cierto? No voy a poder reducir nunca la cantidad de jugadores. De eso no se trata la optimización de costos y procesos. Se trata de que con los mismos jugadores o con el mismo número de jugadores, pero que tengas cada uno especializado en algo. No todos pueden hacer todo. Lo que termina ocurriendo y lo que ocurre normalmente en las empresas es que muchos hacen lo mismo y parecen estos niños que cuando juegan fútbol van todos detrás de la pelota. ¡Gracias! ¡Gracias!